Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a entrevistar al profesor Víctor Aragón, que es diseñador gráfico, que trabaja aquí en TechMilenio. Mi nombre es Ledo y este es el reto TechMilenio. La primera pregunta que tengo por ustedes es, ¿qué es lo que significa ser diseñador gráfico? Es creación, es motivación, es también manejo del espíritu, manejo también de las emociones. Ser diseñador gráfico no solamente es diseñar algo, crear algo así de la nada, no. También es ver el propósito, ver lo que el cliente quiere y transformarlo, ya sea algo material o ya sea una pantalla. Entiendo. ¿Y cómo es que usted tomó esta decisión? O sea, ¿ya lo tenía pensado desde el anterior? Fíjate que no, cuando era COVID crece el Policía Federal. ¿Y por qué? No pasé los exámenes físicos por las muelas, por el mar, el físico sí lo pasé, pero también ya en los físicos físicos más, ya se me han dado otras ideas de mi vida y era un joven así un poco irresponsable y ligeramente violento. Entonces, cuando me encontré esta carrera, como no quería estudiar ni medicina en la arquitectura, que eran las cosas, las dos opciones que me iban a pagar, fue que decidí estudiar diseño gráfico y el físico me costó mucho trabajo, porque tenía yo cierto talento para dibujar y pintar algunas cosas, pero era tremendo, era bastante complicado porque todo era manual. Ahorita es una bendición. Ayudan, trabajan, y ya los trabajos son mucho más rápidos. Y bueno, ya siendo diseñador gráfico, ¿usted ha cumplido alguna de sus metas que se ha propuesto? Ahorita sí, la principal es que me dedico a dar clases, que era una de mis metas principales. Me falta todavía tener un negocio propio mucho más grande que ya tengo, que sea más exitoso y también me gustaría en un futuro tener mi propia escuela de diseño gráfico, porque hay ciertas maneras en que se enseña el diseño gráfico en todos lados que yo considero que no son las adecuadas y que yo creo que se podrían iniciar de una manera diferente y aprovechar nuevas tecnologías, sobre todo. ¿Qué gustaría nosotros para seguir más adelante con nuestra carrera? Primero que nada, no rendirse. La carrera que eligieron es de muchas frustraciones, muchísimas, es de ser realista, o sea, diseñador gráfico no es a lo mejor con tanta responsabilidad como médico, como un ingeniero, o como, no sé, cualquier otra de esas, o un petrolero, sino es una carrera en donde eres incomprendido, en donde el cliente normalmente te va a menospreciar, en donde tus maestros desde un principio te van a tratar mal porque lo que esperan es una calidad mayor y algo profesional, desde que entras al primer día prácticamente te entras a la escuela. Entonces, ese es el principal consejo, no rendirse, tener una actitud positiva y saber sobreponerse del fracaso, que es lo que truena mucho en esta carrera. Muchos dicen, no, es que porque no tienen matemática, ya voy a entrar y, eh, fiesta. Y no, la realidad es que es muchísimo trabajo, muchísima dedicación y muchísimo esfuerzo.